como como tomó este éxito la familia linterna y en la casa bien mi señora empezó a hacer compras empezamos a gastar y empezamos ya a comprar otras cuestiones, me compré una tele, todo muy contento, mi hermana que se estaba casando ese día y mis papás se lo tomaron, bueno de hecho este se lo regalé a mi papá pero todavía lo tengo acá pero en realidad se lo regalé a mi viejo si se lo regalé a mi viejo y mi viejo siempre se sobra de premios malos míos así como oye mi hijo salió mejor compañero y muestra unos trofeos así ordinarios entonces ahora por lo menos este tiene una historia más bonita detrás porque lo tenia aquí todavía porque estaba dentro de la grabación porque lo usamos para las grabaciones, para mostrar, es lo único que tengo déjame algo dentro de la familia tu hija la Martina es que ahora me gusta estar el rodeo parece no, no la mentira no la mentira, no hay que decir que después brunito ama el rodeo la cuarta brunito se desmarca del rodeo no pero en la interna por ejemplo todo lo que tiene que ver la rutina con tu hija con la Martina ella como se lo toma? con la Matilda matilda está cambiando el nombre pero yo hago lo mismo y el papá también qué pasó con ella cómo se toma ella tu rutina que ella es joven y va a estar como en la pubertad si va a cumplir 14 horas en marzo está bien ella se lo tomó súper bien como que se rió como que de hecho le da risa que ahora es como como famosa dentro de su amiga y le llaman oye tu papá o le piden que le mande salud para la alianza me va a tener chato probablemente pero pero no ella al menos ella se lo ha tomado muy bien cero color de hecho hasta yo la molesta así como hoy soy famoso mira soy el nuevo harry style no tenía ese nivel de fama así que se lo ha tomado muy bien próximamente te podemos ver con vestido quizás probablemente probablemente una de ellas con ella la rutina de repente lo que chai al bombo fija sabéis cómo hablas y le conté un chiste y me dijo está bueno los relacionados con ella también si los relacionados con él sobre todo los relacionados con ella tienen que ir con su permiso claro sí sí alguna no sé por un chiste que conté me decía pero no digas el nombre de la persona que la persona no piense que lo contáis con nombres reales a veces lo cuento con nombres reales bueno sí pues la nombro a ella me nombro a mí o su papá claro pero por ejemplo dije que tenía anduvo con un caro medio feo entonces esa persona si bien existió le cambió el nombre y exageré de su rasgo todavía en cómplice también hay la relación sí súper bien no la mate está como feliz yo creo con con todo esto porque para ella también es nuevo de que es raro también me da risa porque ella ve rutina o sea para quedarse dormida yo le he visto así dentro de la pieza y está viendo a freire está viendo a rubinón entonces como ella entiende el mundo donde me muevo entonces va a ser divertida ahora que voy a sacar dormida y youtube le va a sugerir mi rutina carcelar me asustan probablemente ya pero estoy ya